¡Viva! 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 Bastó que fuera electa senadora para que tres días antes me paga la petición preventiva. que obviamente no pudieron disputar porque no tenían fueros. ¿Qué buscaba la constitución mediática del gobierno? No fue de empresa porque tiene fueros. Se ampara que no fue. Se la pasaron buscando en la junta del dinero gable, el dinero gable, el dinero gable, en las que llegues, en las carimales, el dinero de la sucesión, el dinero de los plazos fijos que habíamos convertidos en dólares. No entraba en ningún paraíso fiscal. y en nombre de estos perros. Estaba a nombre de mi hija, una de las cedereras, en una casa del Banco Valencia, y ruido de atrás, que es un banco nacional. ¡Viva! 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 Según la justicia, Cristina Kirchner lideró una asociación ilícita, junto a Néstor Kirchner, para beneficiar a Lázaro Baez, su socio y amigo, su socio y amigo, que durante 12 años efectivamente fue el más beneficiado con la obra pública en Santa Cruz. ¿Con cuánta plata? y cuarenta y seis mil millones de pesos. ¿Por qué entiendo que no es lawfare? Explica lo que es lawfare. 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 Es una guerra a través de una operación judicial, ¿no? Cimentada, por supuesto, en una acusación que, según quienes argumentan, que es, digamos, una forma de guerra desleal, es falsa, ¿no? A ver, el caso, si fuera lawfare, es raro, porque Cristina Kirchner utilizó varias falacias para defenderse. Usó la retórica. Atacó a varios jueces. El caso empezó en el 2008. ¿Quién gobernaba el país? Cristina Kirchner. Esta denuncia, esta causa empieza por una denuncia de Elisa Carrió, que había presentado informes anteriores de cómo se manejaba la obra pública en el país y en Santa Cruz, y después lleva la causa a la justicia. En el 2014, Cristina era presidenta. ¿Quién denuncia a Julián Arcolini, que es el juez del caso? Elisa Carrió, porque decía que el caso no avanzaba. O sea que se cae el primer argumento... Estos son hechos, no... Cristina tiene derecho a mentir en su declaración indagatoria, hizo una especie de monólogo rabioso de más de tres horas, digo rabioso porque atacó a varios jueces, después lo pudo enumerar, a la prensa, y dijo estas cosas. Bueno... Ella era presidenta. Fue Elisa Carrió la primera que denunció el juez del caso, Arcolini. Por lo contrario a lo que dice Cristina, porque el caso no avanzaba. ¿Por qué no avanzaba, según la justicia? Porque al estar en el poder los Kirchner no entregaban la información que se necesitaba a la persona que instruyó la causa, que no fue Ercolini, que había delegado el caso en el fiscal policita Ignacio Maíquez. Entonces ya ese primer argumento se cae. Después, Cristina Kirchner dice que ella no podría haber favorecido a Lázaro Báez, de quien nega ser amigo. Esto es una cuestión bastante asombrosa. Fue socia comercial en los papeles de Lázaro Báez. Están sus declaraciones juradas. Los Báez le compraron a los Kirchner más de cinco casas con precios exorbitantes, le alquilaron tres hoteles, le construyeron un hotel, los sauces, el que está al lado de la casa de Cristina, Lázaro nunca le cobró esa plata. Comparten hoy un campo tienen en común. Entonces, sí, son amigos, se conocen mucho. Ella dice, yo no podría haber sido una jefa de una asociación ilícita y gobernar al mismo tiempo. Y dice, si se le pagó esta plata a Lázaro Báez, fue a través de los presupuestos nacionales. Es falso. A ver, voy a enumerar algunas cosas. Fue Néstor Kirchner primero el que benefició a Lázaro Báez con decretos firmados por él para que se le pague directamente desde Vialidad Nacional a este constructor súbito. Porque Lázaro Báez no era constructor. Pocos días antes de que Kirchner asuma la presidencia, la presidencia de la Nación compra una constructora y después compra varias, más en Santa Cruz. Néstor Kirchner, con un decreto, dice que se utiliza un fideicomiso del Banco Nación, que era con plata de un impuesto al gasoil, para que se le pague y enumera las rutas. A tal ruta, a tal ruta, a tal ruta, a tal ruta. Que eran construidas por Lázaro Báez. Y después es Cristina Kirchner, la que con varios decretos también dice lo mismo, primero enumerando cuáles son las rutas. Por ejemplo, 6 millones para parte de la Ruta Nacional número 281, tramo Puerto Deseado en Palme Ruta 3. 4 millones para el tramo Rospenek-Geraike de la Ruta 40. 5 millones para australconstrucciones por el tramo de la Ruta Nacional, 3 Firroy-Gran Bajo-San Julián. Decretos firmados por ella. No es que plata que estaba en el presupuesto nacional y de ahí se giró de vialidad nacional a Lázaro Báez, como hoy intentó hacer creer Cristina. Que dijo, en una parte bastante amenazante, le dijo a los jueces, si van a tener que llamar a los jefes de gabinete, van a tener que llamar a Alberto Fernández, el actual presidente electo. Ya lo saben los jueces. Alberto Fernández está incluido entre los 178 testigos, 185, perdón, testigos, que van a declarar a partir de ahora. Ya está incluido en ese listado. O sea, que a partir del año que viene, tal vez el presidente de la Nación tenga que declarar en este juicio. A ver, más cuestiones que asombran. Esto que vos decías, cuando hoy Cristina Kirchner se defendió en la indagatoria. ¿Qué es lo más importante en la indagatoria? Que conteste las preguntas de las querellas y del fiscal Diego Luciani. Porque ella habló durante tres horas, la dejaron hablar. La verdad que el tribunal podría haberle dicho en algunos momentos que cambia su actitud porque fue muy agresiva. Por ejemplo, el fiscal le dijo, ¿cómo era su nombre? Ah, ya me acuerdo, Luciani. Y no respondió preguntas. O sea, fue y dijo lo que aquí hizo. Está bien, está en su completo derecho y tal vez sea bueno para la democracia que la justicia escuche a una vicepresidenta electa en un juicio oral. Ella se queja de la fecha, de por qué hoy. Entre todos los planteos hay varios imputados procesados en la causa. Perdón, Nico. Con respecto a lo de la fecha, una de las condiciones, y en relación también a la definición que vos me pedías del lawfare, y por eso se habla tanto del lawfare en el caso de Luis Ignacio Lula da Silva, es que de alguna manera tiene como objeto sacar del escenario a un adversario político, ¿no? Claro. Este juicio va a durar mucho más. Cristina va a asumir como vicepresidenta. No va a tener fueros, pero si fuera condenada para removerla a través de un juicio político en diputados. Ahora, ¿por qué en esta fecha? Porque entre todos los procesados, debido, gente de vialidad nacional, Perioti, son muchos, presentaron en total, ya en la instancia de juicio oral, 200 planteos de nulidades y otras argucias legales para retrasar el juicio. 200. Yo hablé con gente de la justicia, algunos que están involucrados en este caso, y nunca jamás vieron algo igual. 200. O sea, 200 veces fueron y dijeron, esto tiene que ser revisado por la cámara, esto, esto. 200 veces. O hasta 200 contaron, ya después dejaron de contar. Por eso cae en esta fecha. Tal vez hubiese caído antes la declaración indagatoria. O tal vez después. Pero 200 veces quisieron retrasar el juicio. Cristina Kirchner dice que Lázaro Báez no se benefició para nada con su gobierno. El patrimonio de Lázaro Báez, según comprobó la justicia, durante la era acá, creció más de 12.000%. Y el de Austral Construcciones, la empresa líder del holding de Lázaro, creció más de 42.000%. Después, Cristina Kirchner nombró por decreto, o Néstor Kirchner primero, y después ella a funcionar desde Vialidad Nacional que le dieron un trato preferencial a las empresas de Báez. ¿Cuánta plata le terminó debiendo el Estado a la Báez cuando se fueron los Kirchner del poder el 10 de diciembre del 2015? Cero. Es el único constructor de la Argentina al que el Estado no le debía dinero. Cero. Cero. ¿Terminó las obras por las que fue contratada en Santa Cruz? No todas, la gran mayoría no. Están investigando en este caso 51 obras. Muchas no las terminó, igual se le pagaban los certificados de obra, que es el mecanismo con el que se cobra la obra pública nacional. ¿En cuánto tiempo promedio? 30 días. El resto de los constructores, 145, 175 días. Mientras todo esto pasaba, Lázaro Báez se presentaba, ganaba las licitaciones así. Se presentaba una empresa de Lázaro Báez, otra empresa de Lázaro Báez y otra empresa de Lázaro Báez. ¿Quién era Lázaro Báez durante todo este tramo? No solo un constructor. Le alquilaba tres hoteles a los Kirchner, le construyó otro que no le cobró, le compró casas. Construyeron juntos con los Kirchner un edificio de departamentos de Santa Cruz. Entonces hoy todo eso Cristina Kirchner no lo contestó. No contestó porque firmó esos decretos. Porque Néstor nombró en Vialidad Nacional a un señor que se llama Sergio Pasacantando, gerente de administración de Vialidad Nacional que ayudó a que se haga todo esto. ¿Cuál era su gran valor en su currículum? Venía de Austral Construcciones, la empresa de Lázaro. Ya vamos a seguir hablando de este tema. Yo creo que hoy Cristina Kirchner, esto es una opinión personal, más que ser víctima de un law fair, lo dije bien, hizo fair law. Cuando le dijo a los jueces, ustedes tienen que responder preguntas. En tribunales no pueden creerlo. Todos somos iguales ante la ley. Un vicepresidente, un acusado de ser un punguista en la calle Florida y yo. Y todos. La que tenía que responder preguntas era ella. Y atacó a uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... No, nueve jueces, nueve jueces y tres fiscales. Ese es un resumen del monólogo rabioso de Cristina Kirchner. Además de atacar, obviamente, a los medios.